bueno estamos acá con dos vecinos frente al carro de churros buenas tardes ¿qué tenemos ahí? ¿churros? a ver nos vamos a acercar a ver cómo es el proceso ¿y son vecinos de acá de la zona? somos vecinos de acá de la zona, si es correcto buenísimo, bueno ¿cómo es el negocio de los churros? ¿cómo es el mercado? ¿por dónde venden? ¿les compra a la gente? nosotros somos barriales, nosotros vamos caminando casa por casa recorremos el barrio, varios barrios, varias zonas de los barrios tenemos el INVE, tenemos municipal, tenemos la villa acá arriba ¿y muchos clientes compran? tenemos nuestra clientela ¿cuánto sale por ejemplo? ¿como se vende por docena, por media docena? nosotros vendemos media docena, 40 común y 45 con dulce de leche también tenemos para ofrecerle, le ponemos canela, super canela, super canela ¿hacía completito? claro para grandes chichitos y a ver, ¿cómo suena ahí tener una bocina? ¿estás escuchando bien? la bocina es... ahí está, y ahí la gente ya sabe que... bueno, ¿y qué días andan? ¿todos los días? ¿cómo es? hacemos un barrio cada día, diferentes días está, a ver, está buenísimo, así que cuando escuchen esa bocina a ver cómo es ahí ya saben que está el churrero y le pueden comprar bueno, mucha fuerza y adelante gente, vamos arriba, chau chau, hasta luego, chau chau